Acércate, ya están hirviendo, ¿sí los ves? Mira, estos van a quedar pero, mira, mira, estás viendo güero, mira, señor jesucristo Mira este güey, es poquito, mira, déjalo pruebo ¿Cómo está? Es espectacular, riquísimo Sabroso Mira, 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 hasta le sale juguito Es que ya están, mira, cambiaron ya de colorcito, ya están listos para la volteada Y estos ya van a salir pronto ahorita, dos minutos y están listos Mira, ah güero, cerca de acá, mira No manches Que si van a quedar sabrosísimos, mira Para poner lo que va saliendo Acércalo despacito Mira Ay señor jesucristo ¿Y los de la lumina? Les acabo de dar vuelta ahorita Mira Mira, tienes que ser bueno para grabar, así como para cobrar Si no grabas bien, no vas a poder cobrar bien Un ojo al gato y otro al gato Mira Mira, este es juguito de la carne de los camanositos Ahorita ya cuando suelte más, más este, sangrita, agüita, estas, las vamos a voltear y le vamos a poner arriba Un ojo al gato ¿Te gusta andar aquí? ¿Si o no? No Grecia ya se cansó Ya se cansó Grecia Grecia no quería venir No, 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 no No, no, no No, no Fíjate con tus hermanas, las chaparritas allá También ¿Cuántos minutos van? Espérate allá y ya bien Sí ¿Todo se acordó? Sí ¿Todo se acordó? Sí Ahí Esto 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 En el 1, Javier, me lo dejas, ¿eh? ¿A mí qué? Pásame. Miren, ahora ponle stop, porque yo voy a sacar los camarones. Miren. Ah, voy. Espérate, espérate. ¿Ya en el 1? ¿Puedes o no puedes? Sí. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. ¿Stop? Sí. ¿Eh?